Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los fenómenos más importantes en el mundo contemporáneo que relaciona tecnología o cambio tecnológico, transferencias tecnológicas, con cambio económico, con transformación de las empresas y los entornos económicos tienen que ver fundamentalmente, bueno, hay una gran sombrilla que es lo que se denomina la cuarta revolución industrial, pero que específicamente tiene que ver con procesos de robotización, automatización, aplicación de inteligencia artificial, lo que algunos incluso llaman inteligencia artificial general. Para preguntarnos qué está pasando en el país, para tener un dato importante, una especie de acercamiento de cómo se está moviendo la economía colombiana, las empresas colombianas en procesos de automatización, robotización, incluso si han incursionado o no en lo que algunos llaman el machine learning, el aprendizaje de máquinas, vamos a hablar con dos expertos en este tema. Nos acompaña Henry David Carrillo Lindado, que es profesor de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Herboleda y presidente del capítulo RAS de Colombia del Instituto of Electrical and Electronics Engineer. Henry, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Pedro Fabián Cárdenas Herrera, profesor asociado del Departamento de Mecánica y Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos Alberto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero arrancar con esta pregunta contigo, Henry. En el país, ¿qué tanto nos estamos insertando o no en estos cambios tecnológicos de fondo frente a proyectos como robotización o automatización o inteligencia artificial? Pues yo diría que francamente muy poco. Y algo sencillo para probar esto es que en el día a día cuántos robots ha visto uno o cuántas empresas de robótica hay en Colombia. Realmente muy pocas y pues se debe propender a eso, a tener mayor inserción de la robótica en la vida cotidiana. Dices muy poco porque hay poco interés de los empresarios, porque no es necesario, porque la economía lo necesita. ¿Por qué? Yo creo que hay poco por la poca capacidad económica que tienen las empresas para apostar a hacer investigación y hacia nuevas tecnologías. Yo creo que ese es el gran cuello de botella del por qué no tenemos aplicaciones de inteligencia artificial, robots en el día a día en Colombia. ¿Tu perspectiva, Pedro, sobre esto? Bueno, yo diferenciaría dos sectores, un sector industrial y un sector de robótica de consumo. Yo pienso que a nivel industrial tenemos varias deficiencias. Una de las deficiencias tiene que ver con la capacidad de absorber tecnología de nuestra industria. La segunda con la capacidad de los ingenieros de responder a esa absorción de tecnología. Y tercero es que los aparatos productivos colombianos y la productividad en general, pues al estar expuesta a la tecnología, pues tiene una serie de inconvenientes que no es fácil de absorber. Es decir, yo tengo que hacer una gran inversión en tecnología y pues tengo que atacar en el producto, pero la economía no me permite crecer, la productividad de mi empresa se incrementa, no la puedo transformar directamente en beneficios para mi compañía. Entonces ese es un punto, digamos, económico y que no depende específicamente de la compañía, el sector productivo, sino depende de la economía como país. Ese panorama es grave, Pedro, porque entonces tú quieres decir que no hay, nos estamos quedando resagados frente a una habla global. Es que aquí en Colombia hablamos mucho de que hay mucha tecnología y cuando nosotros vemos o sí, o en cifras, por ejemplo, el 90% de la industria colombiana es PyME. Y ese PyME, el 80 o el 85% según un portafolio está en Bogotá. Y cuando vemos en Bogotá cuál es la industria que tenemos, pues a veces nos preocupamos un poco y vemos que en Colombia, por un lado, la gente no está preparada para responderle, o sea, los ingenieros como tal, no hay experiencia, no hay know-how en robotización, en automatización a gran nivel. Por otro lado, pues los sectores industriales no tienen la capacidad de crecimiento económico para hacer las inversiones y para tener unas tasas de retorno que sean interesantes para el industrial. Y pues el industrial tiene un miedo de arriesgar, ¿no? El capital económico puesto en tecnología, pues es importante y prefiero producir con lo que tengo, con el personal que tengo. Y ese es el escenario que a todos nos sostiene y estamos ahí. Carlos, yo quisiera complementar esa parte porque hay experiencias a nivel internacional que demuestran que efectivamente el uso de la tecnología y en particular de la robótica ayuda a la economía. La Federación Internacional de Robótica hace un estudio anual de cómo se comportan las ventas de robots en el mundo, tanto industriales como de servicio. Y por ejemplo, en Latinoamérica, sacando a Brasil y México, tenemos 50% menos robots que África como continente. Y pues en África tienen más robots porque China ha entrado a ese mercado. Pero la cifra clave es, los cinco países que más robots tienen en el mundo, China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y África, que tienen el 70% de los robots en el mundo industriales operando, pues son unas cinco economías con Producto Interno Bruto más grande del mundo. Entonces, existe una correlación, no es causalidad, pero existe una correlación entre tener robots, automatizar la industria y tener una economía fuerte y estable. Claro, pero si un poco como le decía Pedro Henry, el 90% son pymes y pymes que tienen que sobrevivir, queda uno como preocupado. ¿Dónde es la posibilidad, digamos, de insertarnos en una tendencia de cambio tecnológico global? Pero es que precisamente ese salto a las nuevas tecnologías, automatizar, utilizar la inteligencia artificial es lo que va a permitir a esas pymes en ganar más mercado y tener mayor rentabilidad. Venga, les propongo esto y Pedro, expliquemos con detalles, ¿qué implica automatizar? Como para que entendamos con mayor... Cuando hablamos de automatizar en empresas industriales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tenemos que dividir en los procesos y muchas más cosas, divisiones, pero en general es colocar, donde estaban personas, colocar que se haga de forma automática. ¿Mecanismo automático? Digamos, no mecanismo, que algo se haga automático, es que yo puedo automatizar procesos de información, eso también es parte de la automatización, pero digamos que si nos centramos en la automatización de manufactura, es hacer máquinas que lo hagan las cosas de forma automática, con poca o sin intervención humana. Si esa es la automatización, Henry, en Colombia, ¿quiénes demandan automatización en términos reales? Pues, todas las industrias que tienen líneas de procesamiento. Grandes, pequeñas, medianas. Todas. Todas. O sea, hoy en la realidad, todas demandan esos procesos de automatización. Sí. La cuestión está en qué tanto puede invertir ese empresario o qué tanto está dispuesto a arriesgar para automatizar su proceso. Ese es el problema real. Porque yo puedo tener una fábrica pequeña y yo puedo automatizar el proceso. Puedo hacerlo más eficiente, más rentable y vender más. Pues yo también puedo hacer una empresa muy, muy grande, también lo puedo automatizar. Pero como Pedro nos explicaba hace un momento, automatizar implica invertir. Invertir unos costos que pueden ser altos y que de difícil retorno a veces. Ahora. Sí. Depende del mercado y ahora. Y es por eso es que nosotros, pues como país y también desde las universidades debemos hacer investigación propia para poder impactar a esas necesidades tecnológicas que tiene la industria, sean pequeñas, medianas o grandes. Ahora, Pedro, Henry toca un punto clave. Por un lado está el mercado, obvio, el tamaño del mercado, qué tanto se puede recuperar en la venta o en la comercialización. Pero está el problema de la investigación. ¿La investigación en Colombia es fuerte frente a automatización y robotización o aún estamos descubriendo? Es que yo no pensaría que directamente trabajar en el concepto de automatización. Yo creo que en el país lo que tenemos que ganar es know-how en automatización, experiencia. Te pongo el caso de México. México a mediados de los 90, antes de firmar el NAFTA, pues ella tenía una economía que dependía de su consumo interno. Firma el NAFTA con Estados Unidos y Canadá y los ensambladores ven una gran oportunidad de establecer sus centros de producción en México. Empieza a crecer. Pero para que crezcan las ensambladoras en México, tiene que crecer también la tecnología y la forma como los ingenieros están produciendo, las empresas pequeñas, empresas medianas, para poderle proveer a ese mercado. Ese mercado es global. Entonces no hay diferencia de que lo produzco en México o lo produzco en China. Lo que tengo que ganar es el conocimiento para producirlo. Eso implicaba que sus procesos se tuvieran que reconvertir, ganar más experiencia, ganar más conocimiento. Ese conocimiento no lo tenían los ingenieros mexicanos. ¿Qué se tiene que hacer? Traerlo. Entonces es cuando llegan ingenieros de Estados Unidos, ingenieros de Europa, diferentes partes del mundo, ayudar a construir esa economía que pudiera soportar el crecimiento de los ensambladores. Crece. Pero eso es un costum que lo asume esa industria y lo asumen trayendo gente de afuera. En unos años, México coge la capacidad. ¿Qué es coger la capacidad? Que sus ingenieros tienen conocimiento de cómo hacer algo. Porque lo han aprendido, porque lo han experimentado. Y ya pueden soportar. ¿Y qué es lo que quieren hacer los mexicanos? Pues tratar de apalancar el crecimiento de otros países como en Latinoamérica. Lo mismo hace Brasil. Tenemos una barrera, un poco algo por el idioma, pero lo tiene que hacer Brasil. Pero Brasil con su consumo interno dice, no, no necesito sacar. Estado de Argentina. Pero Argentina tiene una crisis económica muy fuerte. Entonces ese know-how se ha tratado de transferir a diferentes países de América Latina. En definitiva, nuestros ingenieros, la industria, tenemos que aprender cómo hacer las cosas bien hechas. Entonces, claro, hablamos de investigación. Pero espera, porque es que nuestros sectores no tienen todavía los problemas para poder investigarlos. Yo pienso eso. Necesitamos primero que nuestros ingenieros sepan mucho más, tengan más experiencia en proyectos, en ingeniería, puesta en marcha, en funcionamiento, para que seamos más exitosos a la hora de insertar procesos robotizados u automatizados. Henry, en este contexto que nos presenta Pedro, hay una pregunta por la experiencia que es muy compleja. ¿Qué tanta experiencia hemos acumulado? ¿Cuántas empresas realmente han sido capaces de montar líneas de automatización o robotización? ¿Qué, digamos, medida de acumulación de experiencia hay en el país? Pues ciertamente es baja, pero todo parte de qué. Yo creo que sí tenemos las personas con las capacidades para realizar investigación y tener la tecnología. Ahora bien, nos falta capacitar ingenieros del día a día para realizarlo. ¿Y eso cómo se logra? Pues a través de generación de proyectos conjuntos, universidades y empresas, para ganar experiencia o financiamiento directo de empresas que empiecen a producir. ¿Y en ese contexto le cabe alguna responsabilidad al Estado como promotor de procesos de investigación, adaptación, experiencias? Total, total. ¿Por qué? Pues el Estado y los modelos que funcionan a nivel mundial es cuando quiere que un país avance en una dirección, apoyamos esa tecnología. Caso particular, Japón. Japón hace cerca de 20, 30 años decidió que necesitaban robots porque sus personas estaban envejeciendo. Entonces necesitaban robots de servicio para que atendieran a las personas. Entonces comenzaron a trabajar en todo lo que es robótica humanoide. Le dio dinero tanto a las universidades y a muchas empresas, entre ellas Onda. Onda actualmente es el mayor productor de exoesqueletos funcionales en el mundo. ¿Y eso viene de qué? De que el gobierno impulsó esa tecnología, dio dinero para realizar proyectos, para ver cómo se hacía y ya luego se insertó en la sociedad ese conocimiento. Pedro, si uno piensa en algunas industrias sin que mencionemos nombres, uno diría que los proyectos de robotización en el país de automatización son como lentos, complejos, atientas, un paso adelante, dos atrás. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que un proyecto de automatización, voy a hablar más de robotización que automatización porque en el país tenemos un poco más de experiencia en automatización y en algunos sectores un poco más que en otros. Hablando de robotización, la robotización implica un diseño, implica de una celda o un sistema robotizado, después tiene que venir lo que sería la implantación, o sea, hacer el montaje en planta y después viene la operación. Pues para esos tres escenarios se necesita gente que tenga experiencia. Entonces tú dices, ¿cuántos proyectos hacen las empresas en Colombia? En Colombia yo cuento alrededor de unos seis, siete integradores. Bueno, es que el negocio mundial está hecho de los que fabrican robots, pues que ellos normalmente solo lo fabrican. Aunque tienen soluciones llave en mano, pues digamos que son negocios más grandes. Están las pequeñas, las empresas locales, que son los que hacen la integración. Es decir, diferentes fabricantes utilizan un conjunto de tecnologías y hacen que algo funcione. ¿De acuerdo? Y están pues los consumidores. Entonces algunos consumidores tienen la capacidad de tener gente en su staff personal que pueda hacer un proyecto de robotización. Otros no. Entonces ahí empezamos a ver un escenario. Pero el integrador es la persona que tiene la capacidad de coger diferentes tecnologías, unirlas y hacerlo funcionar. Eso es un problema también muy grande. Porque los integradores, como no salen proyectos, no tienen tanta experiencia. Al no tener tanta experiencia, el nivel de riesgo cuando hago un proyecto, pues es mayor. ¿Cómo lo juro? Pues en costos. Más costos, más costos, más costos. Y ahí es cuando tenemos un problema con que el consumidor dice, no, pero espera, yo no puedo costear tanto. Y aparte eso el nivel de riesgo puede ser más alto porque tú no tienes proyectos de experiencia en esta área. Entonces es normal que una empresa colombiana que se dedique a la robótica haga tres o cuatro proyectos al año. Y en diferentes áreas. Entonces no hay un know-how específico para poder robotizar. Entonces tú puedes hacer un diseño, pero no necesariamente es la implantación y no necesariamente es la operación. Entonces en la operación es donde tú aprendes muchas cosas. Porque en la operación es cuando ves cuando las cosas están fallando. Y tienes que corregirlas. Y eso que aprendiste, pues tienes que hacer tu diario de lecciones aprendidas. Y como no tienes tanto trabajo en general, pues las lecciones aprendidas van lento. Claro. Carlos, yo quisiera complementar que precisamente ese es el punto. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionamos que las empresas tengan la capacidad operativa, ese know-how que se obtiene únicamente en la práctica? ¿Es a través de qué? De apoyo para realizar proyectos, de inserción. Y quisiera poner un ejemplo que creo que ya podemos ver nosotros en Colombia. Hay algo muy relacionado con la robótica, que es la visión por computador. Hace parte de la inteligencia artificial. Es más barato hacer visión por computador porque no requiere hardware, más allá de una cámara. Eso se ha trabajado en las universidades en los últimos tiempos, pues, extensivamente. Y ahora, por ejemplo, nosotros podemos ir a un centro comercial y en algunos ya hay unos parqueaderos cámaras que miran la placa del vehículo y nos permiten salir. Yo lo he visto ya en Barranquilla, lo he visto en Medellín, lo he visto en Bogotá. Entonces, ya tenemos empresas que están rentando de eso, tienen la capacidad operativa para ponerla funcional y es un problema difícil si uno se enfrenta por él por primera vez. Pero, ¿cómo llegamos hasta allá? Pues, financiando proyectos en universidades que tienen la necesidad de transferirse ese conocimiento a la sociedad. Y, precisamente, ¿cómo solucionamos el problema de que las empresas robóticas tengan ese know-how? Haciendo, inicialmente, proyectos financiados por empresas o por el gobierno. Señor, yo quisiera comentarte respecto a las decisiones del gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Todos creemos que China producir es muy económico porque siempre acusamos de que la mano de obra en China es muy barata. Y, pues, más o menos. Pero, entonces, uno se contrasta con las cifras que comentaba el profesor acerca de quién es el país que más está comprando robots en el mundo. China. Y dice, pero, espera un momento. En China era lo más barato. La mano de obra. Porque si tengo la mano de obra más barata en el país que produce más y la más barata, ¿por qué voy a comprar robots? Entonces, yo pienso que, digamos, el gobierno chino, estratégicamente, dice, yo en 20 años voy a perder competitividad si sigo explotando mi pueblo así. O sea, yo no puedo seguir explotando mi pueblo de esta forma porque si sigo explotando mi pueblo de esta forma, la competitividad en 20 años voy a perderla. Y si la pierdo, pues, China sale del escenario geopolítico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, invertir en tecnología. Entonces, hay una provincia que no recuerdo el nombre. Prefiero no decir el nombre porque es que no lo tengo exacto. La gobernación dijo, bueno, a las empresas que quieran apoyar, nosotros vamos a financiar tantos millones de dólares para hacer reconversión de sus líneas a líneas robots. De líneas manuales, de ensamble manuales o producción manual a reconversión con robots. Entonces, ahí está claramente evidenciado cómo, como país, podemos jalonar la transformación de la industria colombiana con robotización. Donde, supuestamente, la capacidad productiva estaba basada en el costo de bajo, bajo costo de mano de obra. Pero el Estado colombiano no lo ha hecho. Porque es que aquí no vemos que nuestro crecimiento económico sea la industria. De hecho, es que cuando desprotegemos nuestra industria y el 90% son pymes, pues, se queda como país a arriesgar mucho. ¿A qué creer? El crecimiento económico sea el jalonador. Por eso fue cuando el presidente Santos, hace unos años, dijo la locomotora de la minería. Claro, la minería es mucho más fuerte en Colombia. Pero ahora, digamos que las industrias colombianas pymes jalan en la economía. Jalan en la economía. Yo no te conozco macrocifras, pero yo creo que es difícil apuntarle a eso. Pero no podemos rezagarnos porque vamos a tener un problema de competitividad. Nosotros estamos entrando al OCDE, estamos entrando más a acuerdo libre de comercio. ¿Cómo para mantenernos produciendo? Con esas condiciones, competimos. Ahora, no podemos competir bajando los salarios y bajando los costos de producción. Decías ahora, por ejemplo, que para apuntar al caso de robotización. Una empresa montó una línea robótica, no funcionó, acudió a su casa matriz, eso no funcionó, tuvieron que desmontarla, volver. Eso es ir a tientas. Claro. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque no tenemos experiencia. La experiencia, por eso digo, una cosa es la experiencia de la universidad. Nosotros tenemos que proveer una investigación, conocimiento de una forma. Pero la experiencia de nuestra industria tiene que subir. ¿Y cómo tenemos que subir? Pues tenemos que subir todo de la mano. Y el país, el gobierno como tal, tiene que decir, bueno, yo le voy a apuntar por la modernización, por la robotización, o no le voy a apuntar. Porque es que no podemos dejar, porque es que hay otro problema aquí en Colombia. Y es que en Colombia nosotros no tenemos redes resellers, o sea, revendedores locales. Esos revendedores locales, su core de negocio está el producto que tiene, le aumenta un poquito más y vendo. O sea, Enrique, estamos bastante perdidos en este panorama. Estamos perdidos completamente. Es decir, es un poco deprimente. Bastante. Digamos, deprimente en el sentido de que no estamos aprovechando las oportunidades que tenemos. Y precisamente, es que el gobierno ha generado algunas políticas en otros sectores. Por ejemplo, ya aquí en Bogotá hay dos centros de excelencia e innovación en. Uno es en Internet de las Cosas y otro es en Big Data y Analítica. Deberíamos tener uno en robótica, porque la robótica puede impactar todos los sectores económicos y puede llevar a que crezcamos. A nivel mundial, se ha tenido muchas experiencias. Lo que el profesor Pedro mencionaba de China, en Estados Unidos fue muy similar. Una respuesta del gobierno fue financiar en algo que se llama robótica industrial que sea compatible con el ser humano. ¿Por qué? Porque un brazo manipulador tiene que estar en una jaula usualmente, porque te pega y te mata. Entonces, el inventor de un dispositivo robótico que es muy conocido, que es la aspiradora, que uno lo puede encontrar en los centros comerciales, es un problema. De hecho, trabajaba uno de los genios de la robótica, se me olvida el nombre. Rodney Brooks, que es el profesor de MIT, él pensó en ese mismo problema. China está impactando a Estados Unidos por la mano de obra barata. ¿Cómo lo solucionamos? Hagamos robots que puedan trabajar de la mano con un ser humano al lado. Que yo le pueda enseñar qué tiene que hacer y que no tenga que estar en una jaula. Y él creó su empresa y está vendiendo esos robots y se están vendiendo en Estados Unidos y están abaratando costos. Entonces, ese tipo de pensamientos es lo que deberíamos tratar de hacer aquí. Y pues el primer paso que es tener esa inserción con estos centros de excelencia e innovación que tienen a universidades, tienen a empresas y tienen a beneficiarios. Y precisamente lo que debemos nosotros cambiar es ser distribuidores únicamente. No, tenemos que empezar a hacer las cosas aquí, a nuestro entorno. Sí, me quedan muy pocos minutos, menos de tres minutos, pero si soy, digamos, recogiendo lo que ustedes han dicho, realmente la situación es preocupante. Estamos por fuera de los circuitos de experiencia, como dice Pedro, de investigación, de innovación y de promoción estatal. Claro, entonces, digamos que como si uno fuera gobierno, lo que hay que decir, bueno, ¿cuál es el sector que nos va a ayudar a mejorar la competitividad de nuestra industria? Y pues tiene que ser la automatización y debe ser la robotización. Si otros países lo hacen y compiten en eso, pues nosotros también debemos entrar. Entonces, yo sí, digamos que durante estos últimos años hablamos de paz, hablamos de corrupción, hablamos de esto, pero estamos descuidando cómo queremos visionar a Colombia a nivel de industria. Y nuestras cámaras de industriales, de comerciantes, pues yo creo que han hecho el papel muy discreto en cómo tratar de jalonar o proponerle al gobierno nacional la modernización de la industria. Quizá demasiado discreto. Yo creo que sí, es algo discreto, porque es que tampoco tú lo ves, se lo pongo más sencilla todavía. ¿Cómo está la armonización de normas de robotización en el país? Cero. Si no tenemos en Colombia estándares o, digamos, el Icontec no tiene nada con respecto a que sea robótica o muy poco, pues nuestros industriales también están y no hay ni siquiera mesas de diálogo alrededor de cómo armonizar normas, cómo podemos en nuestra Colombia jalonar, traer tecnología que no sea solo de las casas matrices, de los fabricantes de casas matrices que ellos sí la tienen estandarizada. Es así. ¿Y el resto? No, precisamente. En Colombia, por ejemplo, no tenemos normas de Icontec, pero ya existen las normas ISO a nivel mundial. La Unión Europea ya legisló tanto la parte de cómo impacta la robótica en la parte técnica y en la parte humana. Inclusive, ustedes están estudiando la filosofía de la robótica. Desde ese año y medio ya está el proyecto de ley. Adicionalmente, la robótica hay que mirar en casos. Si vamos a hablar de minería, por ejemplo, en Colombia, miremos a Chile, miremos a Australia. ¿Cómo ellos utilizan los robóticos para eso? Si vamos a hablar de agricultura de precisión, pues miremos todos los casos que hay en Europa y en Asia que están utilizando los robóticos para eso. La robótica permea en todo eso porque incluye tanto la ingeniería mecánica, la locomoción, la inteligencia artificial y la electrónica. Es la unión de todos. Y estamos en mora de apostarle y de que impacte en la sociedad. Y si me, para terminar, si me preguntas, porque hice una pregunta que no se respondió, creo yo. ¿Dónde puedo colocar un robot? Digo, donde tú puedas creer que ese robot genera valor porque vas a tener que recuperar dinero. Donde tú creas que puede generar valor, ahí puedes poner un robot. Donde sea, en cualquier sector, donde lo quieras poner, pero que genere valor, ese robot es viable colocarlo ahí. Bueno, pues profesores Henry Carrillo, Pedro Cárdenas, llegamos al final de Punto Crítico en este tema. Y pues quedo sorprendido y preocupado porque estamos mucho más atrás de lo que uno se podría imaginar. Hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico. Los esperamos en una próxima emisión. Pues con este gran debate en el que nos hemos incursionado hoy. Henry, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto. Los esperamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!